¡Ya está grabando! Estamos aquí buscando a unos suboristas que estamos poniendo... Es una marcha blanca, si la veis, por favor decírmelo porque estoy agotada. Estoy viendo porque estoy agotada del cansancio. No paro de buscarlos, ¿vale? Pero los encontraré. Estamos en el mismo hotel. Estamos en el mismo hotel y esto ya estamos en el mismo hotel. Y esto ya estamos en el mismo hotel. Estamos en el mismo hotel y esto ya estamos en el capa de ir a la habitación por la habitación. En busca del rumbo con cansancio. ¿Cuántos días nos ves aquí? Hola. ¡Hola! ¡Ah, dale, que hay una foto! ¡Un video! ¡Mira a la izquierda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Foto, foto, foto, Cristina! ¿Foto con quién? ¡Con la laura! ¡Pero haces tres o no un video! ¡Una pista, una pista! ¡Una pista, una pista! Dicen, dicen. ¡Corre, vámonos! Los vuelos van por allí. ¿O por allí? ¿Quién los ha visto una pista? ¿Lo has visto? ¡Por allí, por allí, por allí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta! ¡Avenera! ¡Ven a la puerta! ¡No lo voy, oliendo con mi espato! ¡Hasta, que volemos! ¡Fabi! ¡Faby! ¡Fabi! ¡Fabi! La manchada entera Y entonces, ¿estás incomodo? ¿estás cerco? Ya estoy mal ¿No era todo bebió? No ¿Y por qué estás con apariencia de borracha? ¿Cómo? ¿Cómo? Poco a poco Estás cercado con el cristal ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que ya! ¡Que ya va a matar! ¡Que viene el plan! ¿Por qué estás descarada? ¡Marta! ¡Marta! ¿Qué? ¡Voy! 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 Mi hijita de 11 días, por favor ¡Canta en el show! ¡Está muy cansadita! ¡Calla ahí! ¡Claro! ¡Es como si fuera tan difícil! ¡Foto Cristina! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que está haciendo un vídeo! ¡Espera! 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 Gracias.